Pero sabes que me da mucha pena porque ella no tiene culpa y toda persona tiene un sueño. Ella no es mala, ella está tratando. Bienvenidos a tu canal Sozobrita Music Real. Las palabras que emitió Tito el Bambino para Yailin la más viral. Recientemente se han viralizado unas declaraciones de la leyenda El Boricua Tito el Bambino, donde como todo el mundo expresó su punto de vista en torno a Yailin la más viral. Tito el Bambino estuvo expresando que siente pena de Yailin la más viral y explicó los motivos por lo cual él dio dichas declaraciones. Como eran de esperarse, el video se ha viralizado. Te voy a dejar el corto de las declaraciones de Tito el Bambino en su más reciente entrevista para que lo veas. Y luego que lo veas, pues déjame saber tu opinión aquí debajo en la caja de los comentarios. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y recuerda que papá Dios te bendiga en grande. Mira el video. Pero sabes que me da mucha pena porque ella no tiene culpa y toda persona tiene un sueño. Ella no es mala, ella está tratando de buscar su sueño. Malo es el que le dice, haz lo que estás haciendo. Porque si tú me dices a mí, yo te digo, tú quieres cantar porque tú eres una potencia para las redes sociales. Pues vente, vamos a sacarte bailando, cogiendo clases de baile. Vamos a cogerte, a sacarte componiendo con grandes compositores, cogiendo clases de canto. Pero sabes que, tristemente, si ella hiciera eso que el patrón está diciendo, no vendería. Qué detalle. ¿Por qué? Pero ese es el problema. Porque queremos música desechable, queremos payacería.